En la emergencia se olvidaron de la pandemia y es que la emergencia de la tormenta tropical ETA hace que todos en estos departamentos que están siendo los más afectados estén ayudándose unos a otros. Imagínense lo que está pasando, por ejemplo, en la aldea Quejada, allá en las Verapaces. La gente olvida incluso utilizar la mascarilla, olvida el distanciamiento, porque obviamente es la emergencia de ETA. Pero vamos a platicar de esto con el licenciado Julio Talamonte y Alejandra. Así es, Andri. Estaremos abordando este tema porque definitivamente las personas se descuidaron de la pandemia por atender esta emergencia. Obviamente la vida también corre peligro, sobre todo en Altavera Paz, Isabal y en los departamentos que se han visto fuertemente afectados. Julio Talamonte, ¿podríamos esperar un repunte tras la emergencia que estamos viviendo? Alejandra, muy buenas tardes. El licenciado Andri Carías, televidentes, es un gusto saludarles. Sí, licenciada Mena, la pregunta que tú estás haciendo es muy importante porque estamos en la parte que va ascendente de la segunda ola, la segunda fase del COVID-19 en Guatemala. Emergencia sobre emergencia porque ahora se presentó esta depresión tropical ETA que causó este tipo de desastres cuando estamos hablando de más de 75 mil personas damnificadas y alrededor de 150 muertes. es un desastre realmente, pero fíjense que por eso quiero hacer recalcar esta palabra. Emergencia es algo emergente, algo no previsto que ha hecho que la gente literalmente por salvar su vida, por salvar a sus mascotas, por salvar a sus bienes, por salvar alguna situación que ellos quieran salvar, se les olvidó por completo ante la emergencia, el hecho del COVID-19 y andan pues hasta en albergues y en todos estos lados sin mascarilla, sin distanciamiento social, sin lavarse las manos porque aparte no están las condiciones para hacerlo. Pero, perdón Andri, esto puede traer más problemas, disculpa. No, claro, y yo iba a mencionar justamente eso, los albergues, por ejemplo, iba a mencionar eso que hay personas que necesitan estar en un albergue en este mismo momento y probablemente el albergue no tenga esa capacidad de espacio para mantener un distanciamiento físico, ¿no? Entonces es bien complicado, ¿verdad, licenciado Talamón? Sí, licenciado Andri, fíjate que de hecho no los tiene porque estábamos investigando y allá en Comán, por ejemplo, se han habilitado de una manera muy rápida, hay que decirlo, 13 albergues, pero para la cantidad de damnificados termina siendo poco y pequeño porque son muy chiquitos en su tamaño. Ahora, fíjense cómo es esto, la falta, digamos, de higiene para sanitizar las manos con agua, con alcohol, lavárselas constantemente, el uso, el tema del no uso de la mascarilla porque no la pudieron ni rescatar para salvar su vida y el que no haya este distanciamiento social, por ejemplo, en los albergues, afecta no solo en estos lugares, afecta en todo el país porque ahí están siendo atendidos por brigadas de seguridad, brigadas de emergencia, que viajan de todas partes de Guatemala y esto lo único que puede hacer, fíjate, el licenciado André Carías es lo que decía la licenciada Alejandra Menea, es decir, el hecho de que se vuelva a diseminar y se facilite un repunte ahora de casos de COVID-19 cuando estamos en la parte ascendente de la segunda ola. Está preparado el sistema de salud, Yolotan Amonti, para atender una emergencia de esta magnitud, tanto por el paso de la depresión ETA como la pandemia de COVID-19. Finalmente, se deben de atender ambas situaciones y ahora se complica aún más el tema de la pandemia. Emergencia sobre emergencia, no, Alejandra, porque fíjate que hemos visto cómo paulatinamente se ha tenido una respuesta ante el COVID-19. Y que se fueron preparando con hospitales, algunos hospitales en el país, ¿verdad? Exactamente, pero lo analizábamos hace más o menos una semana atrás en el programa La Medida, precisamente el análisis de que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social estaba comentando el hecho de que se sienten preparados en el tema de camas, en el tema de personal médico, de enfermería y de medicamentos para dar atención a quienes lo necesiten en esta segunda ola. Pero no se puede decir que estén preparados para otra emergencia que se suscite al mismo tiempo como es esta derivada de ETA. Y también es complicado la situación con tanta lluvia, con tanto viento que ahora pueden incluso confundirse las enfermedades brorrespiratorias, ¿no? Y la gente pensar que tiene COVID cuando no lo tiene o pensar que no lo tiene cuando sí lo tiene. Y esto es una situación bien tremenda porque si bien es cierto, les decía hace breves minutos que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social estaba inclusive preparado, llamámoslo así, según ellos, en el tema de las pruebas de COVID-19, pero las habían distribuido, digamos, a nivel nacional. Ahora esto tendrá que reconcentrarse precisamente ante la emergencia en estos nueve departamentos para que cuando las personas presenten estos síntomas que muchas veces se confunden con una gripe, con una pulmonía, neumonía, se pueda descartar también que no sea COVID porque el COVID si lo adquieren y adquirieron, por ejemplo, una fiebre, una pulmonía, sí puede llevarlos a la muerte, esa unión de enfermedades. Hablemos ahora de las personas e instituciones que están atendiendo de frente esta emergencia por la depresión tropical. Yulio Talamotí definitivamente son unos héroes, se están arriesgando al tema de la naturaleza, pero también se están enfrentando al COVID-19. ¿Cómo se les podría resguardar y proteger a ellos? Pues sabemos que están completamente expuestos por salvar y rescatar a quienes se encuentran en peligro. Alejandra, fíjate que voy a responder tu pregunta, pero antes de responderla quiero decirte que yo estaba reflexionando mucho el día de hoy sobre este tema de lo que pasó y ¿saben qué? Lo primero que me llamó la atención fuera de estos héroes que ahorita voy a hablar de ellos, el hecho de que ahora no se dio la ayuda grande de la parte privada. Antes yo recordaba que los empresarios ponían a disposición sus helicópteros, sus avionetas para atender este tipo de emergencias. Hoy no vimos esa solidaridad, hoy no vimos ese apoyo, hoy no vimos esa ayuda. Incluso... Me pregunto por qué. Claro, incluso Talamonti... Por la crisis podría ser. Incluso Talamonti tienes toda la razón porque hemos visto la ayuda que se vuelca no solo de los empresarios sino que de los vecinos. De los vecinos. Cuando pasan aquellas caravanas de migrantes, por ejemplo, hondureños, etcétera, se vuelcan a darles alimento y todo. Y ahora no estamos viendo tanta esa parte, tanto esa parte, sino solamente del área estatal. Afectada, del área estatal. Y aquí vuelvo, entonces, fíjate, pensaba Andri Carías a lo que decía Alejandra Mena. Sí, a estos héroes hay que resguardarlos, pero es difícil, fíjate, porque el ponerles el traje, digamos, de prevención de COVID-19 les dificultaría muchísimo las labores de rescate en un área tan agreste, en un área tan terrible como son estas áreas afectadas. Así, lo que sí se debe de hacer es posterior a su trabajo venir a atenderlos y estar chequeando que efectivamente no hayan adquirido esa enfermedad y si lo hicieron, esperemos que no, algunos de estos héroes, pues inmediatamente llevarlos a los hospitales para que lo puedan tratar. Claro, y hay un tema muy importante, Julio Talamonte, que usted lo decía y era el facilitar las pruebas a la población, el acercarlas, pues no todos pueden acceder a las mismas, son costos elevados para poder realizar la prueba de COVID-19, entonces es responsabilidad del Ministerio de Salud el acercar estas pruebas, sobre todo a estos departamentos en los nueve en donde se ha decretado un estado de calamidad y que ahora se evalúa decretarlo incluso en el departamento de Huehuetenango, entonces quizás es importante el poder acercar las pruebas a la población, por supuesto, para poder detectar que tengan o no COVID-19. Licenciada Alejandra Mena, licenciado Andri Carías televidentes, primero un honor para mí y para despedirme solo estas breves palabras, creo que el estado de Guatemala ya debe replantearse y dejar de ser un estado reactivo y tiene que ser un estado preventivo en el tema de la gestión de riesgos y desastres. Muy bien, platicaremos más adelante sobre esto porque me parece interesante, pero ya no hay tiempo ahora de ahondar. A las nueve de la noche puede ver a Julio Talamonti con Sandy Monroy en el programa A la Medida. Por favor, continúe con nosotros, regresamos, somos...